Es posible saber un documental autorreferencial, que es una cosa bastante nueva, porque estamos haciendo un documental sobre nosotros mismos, que es, bueno, este es el campo de Cebada, ¿no? Entonces el documental se llama Hay un agujero en mitad de Madrid y es un año de trabajo en el cual hemos estado grabando lo que nosotros consideramos una visión bastante personal de lo que es un espacio que abre una puerta e intenta generar sus propias reglas, ¿no? Las cuales son bastante laxas, pero fundamentalmente ha sido eso. Entonces eso, como ha sido tan poderoso, ha generado tanta cultura, ha generado tanto encuentro intergeneracional y, digamos, tantas interrelaciones, nos pareció muy poderoso, muy bueno, porque realmente es algo bastante apolítico, bueno, es bastante político, pero es muy apartidista, por lo menos, y es muy espontáneo, ¿no? Entonces todo eso digo, a ver cómo lo podemos plasmar en una hora. Y ese ha sido el intento y, bueno, y esa ha sido la movida. Me gustan mucho esas reuniones del principio donde se convocan a vecinos para hablar. Dice, oye, y si nos juntamos todos y en vez de esperar a que nos lo hagan, ¿proponemos nosotros una forma de evitar ese conflicto de otra manera? Y te lo explico, porque el espíritu de este documental, en principio, era ver la respuesta que tenía y hacerlo en bruto, con la aportación de la gente, con un crowdfunding, no hemos pedido subvenciones, no hemos querido meternos ahí. Y a partir de que podamos, pues, a partir de ahora veremos hacia dónde va, veremos hacia dónde nos dirigimos, pero en principio no teníamos ninguna pretensión para de que mostrar algo muy poderoso respecto al punto de vista de la ciudadanía, de lo vecinal. Y tres. ¡Hay una ojero en mitad de Madrid! ¡Hay que existir mejor!